Han pasado muchos años y hoy la vi en un sitio censurable del amor Entre orgías de licor se me acercó a brindarme sus caricias y placer Que repudio y cuanta pena yo sentí de esa flor que ayer fuera mi pasión Marchitada su hermosura y sin valor por el vicio de la droga y el licor Me ganas de matarle en el instante pero supe comprender la realidad De dejar la cual basura lleve el viento y dejar de manchillar mi dignidad Me ganas de matarle en el instante pero supe comprender la realidad De dejar la cual basura lleve el viento y dejar de manchillar mi dignidad Ha pasado tanto tiempo y hoy te vi y no sabes que repudio, cuanta pena sentí Saberte en la subasta del placer entre orgías de licor, pobre de ti Han pasado muchos años y hoy la vi en un sitio censurable del amor Entre orgías de licor se me acercó a brindarme sus caricias y placer Que repudio y cuanta pena yo sentí de esa flor que ayer fuera mi pasión Marchitada su hermosura y sin valor por el vicio de la droga y el licor Me ganas de matarle en el instante pero supe comprender la realidad De dejar la cual basura lleve el viento y dejar de manchillar mi dignidad Me ganas de matarle en el instante pero supe comprender la realidad Y dejar la cual basura lleve el viento y dejar de manchillar mi dignidad Hoy la vi Me ganas de la gracia de la Mamá Te ganas de matarle en mi dignidad Música Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuidé como a una reina Y tú cruzaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supí amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roga pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roga pintaré tu nombre Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuidé como a una reina Y tú cruzaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supí amarte Me has hecho daño, me has hecho daño Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Divorcio tú me pides Divorcio te daré Porque mi amor no te lo he vendido Divorcio tú me pides Divorcio te daré Pero mi amor se queda contigo Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Con todo mi ser Pero tú siempre tan falso, mentiroso Me engañaste con mi mejor amiga Que me vienes a llorar tu desventura Toma el divorcio, ya no quiero andar contigo Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Tú que me has hecho mujer Llenándome de tristeza Y despreciando el amor que te di Lo que te han dicho de mí Y que son puras mentiras Que hoy nos apartan y mañana llorarás Pero si te diré Que como yo te amaba Ahí nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Pero si te diré Que como yo te amaba Ahí nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Me voy muy lejos Y mañana llorarás Si me casé contigo Fue porque te amaba Fue porque te amaba Con todo mi ser Pero tú siempre tan falso, mentiroso Me engañaste con mi mejor amiga Que me vienes a llorar tu desventura Toma el divorcio Ya no quiero andar contigo Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Tú que me has hecho mujer Llenándome de tristeza Y despreciando el amor que te di Lo que te han dicho de mí Y que son puras mentiras Que hoy nos aparten Y mañana llorarás Pero si te diré Que como yo te amaba Ahí nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Pero si te diré Que como yo te amaba Ahí nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Te voy muy lejos Y mañana llorarás Será un nuevo amanecer Será un nuevo amanecer Será un nuevo amanecer Será un nuevo amanecer ¿Ini da la fe o no? Yo he estado en el amanecer Hoy me toca sufrir las demoras No he perdido, cuánta tristeza me ha dado el haberte conocido. Tu recuerdo es una sombra que me sigue a donde vaya y solo paso bebiendo desde el día en que te has ido. Y solo paso bebiendo desde el día en que te has ido. Y aún así no puedo olvidarte vida mía, espero que regreses a mi lado algún día. Quiero tener de nuevo en mi vida tu hermosura. Quiero que se termine para mí esta verdura. Amor, 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 ¿dónde estarás, amor? Amor, 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 ¿dónde estarás, amor? Y aún así no puedo olvidarte vida mía, espero que regreses a mi lado. Y aún así no puedo olvidarte vida mía, espero que regreses a mi lado algún día. Quiero tener de nuevo en mi vida tu hermosura. Quiero que se termine para mí esta verdura. Amor, 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 ¿dónde estarás, amor? Amor, 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 ¿dónde estarás, amor? Amor, 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 amor. Me vine a despedir y eso me causa llanto, hoy tengo que partir, me voy en un aplauso. Ya no seré canción, ahora seré olvido, adiós mi vida, adiós, me voy en un aplauso. Adiós mi vida, adiós, me voy en un aplauso. Arriba el telón, luces en acción, que voy a cantar por última vez. Adiós amor, adiós, 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 me voy, adiós, adiós. Me vine a despedir. Y mi espíritu evoca, noches de salas llenas, días de gran aplauso. Me ayudará a vivir, el eco de la gloria. Adiós mi vida, adiós, me voy en un aplauso. Adiós mi vida, adiós, me voy en un aplauso. Arriba el telón, luces en acción, que voy a cantar por última vez. Adiós, 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 me voy, adiós, adiós, adiós. Tagna, hilo, mollendo, camaná de mis recuerdos. Piura, talara, tundes, su llana, perla del chira. Adiós, 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 adiós. Ecuador, Colombia, también adiós. Adiós, me voy, adiós. Voy a quitarme la vida por culpa de una mujer La que tanto yo quería Se fue con otro querer Voy a quitarme la vida No tengo por qué vivir Me sacrifique por ella Me sacrifique por ella Luego les falta medio Brinden conmigo muchachos Que sea la última copa Ya con esta me despido Me voy de este mundo cruel Marca en esa rojola Un disco para mi pena Ese bolero que dice Despedida de un suicida Voy a quitarme la vida Voy a quitarme la vida Me sacrifique por ella Me sacrifique por ella Me sacrifique por ella Luego les falta medio Brinden conmigo muchachos Brinden conmigo muchachos Que sea la última copa Que sea la última copa Yo voy de este mundo Marca en esa rojola Un disco para mi pena Ese bolero que dice, despedida de un suicida No tenemos que ocultar nuestro cariño, ni negarlo por temor al que dirán Que me importa lo que murmure la gente, solo importa que me quieras más y más Que me importa lo que murmure la gente, solo importa que me quieras más y más Muchas cosas me han contado de tu vida, gente mala que el Señor castigará Que la honra y dignidad del ser humano, no se enlora con la envidia y la maldad Que la honra y dignidad del ser humano, no se enlora con la envidia y la maldad Un recuerdo quiero hacerle muy presente, de un refrán que la letra dice así Nunca escupas al cielo que mañana, a la cara te puede caer Nunca escupas al cielo que mañana, a la cara te puede caer No tenemos que ocultar nuestro cariño, ni negarlo por temor al que dirán Que me importa lo que murmure la gente, solo importa que me quieras más y más Que me importa lo que murmure la gente, solo importa que me quieras más y más Muchas cosas me han contado de tu vida, gente mala que el Señor castigará Que la honra y dignidad del ser humano, no se enlora con la envidia y la maldad Un recuerdo quiero hacerle muy presente, de un refrán que la letra dice así Nunca escupas al cielo que mañana, a la cara te puede caer Nunca escupas al cielo que mañana, a la cara te puede caer ¡A la cara te puede caer! Me ve en aquella cantina donde paso mis horas De angustia y de dolor me verás Como apuro mi boca con el ansia infinita De beber y más beber, el licor me ha terminado Hoy no soy ni la sombra de ayer Me verás para siempre en cantinas Alzando mi copa por quererte olvidar Y tú que te burlas de mi llanto, que me gritas que estoy loco sin remedio Quizás un día sepas lo triste que llorar como yo lloro Cuando aquella a la que tú amas con delirio te diga que no más quiere saber de tu cariño El licor me ha terminado Hoy no soy ni la sombra de ayer Me verás para siempre en cantinas Alzando mi copa por quererte olvidar Me verás para siempre en cantinas Alzando mi copa por quererte olvidar ¡Gracias! 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 donde no soy! si yo quiero cantarle a tu vida Decir lo que fuiste en mí Llegaste como alma perdida Buscando refugio y felicidad Mas cuando encontrarás de la dicha Jamás la tuviste apreciar Naciste para ser perversa Despreciada y triste Tendrás que morir Naciste para ser perversa Despreciada y triste Tendrás que morir Llorarás Tu traición Y enteración Tu dolor con otro amor Y verás que ganarás La partida del dolor Tu crueldad O mi valor Y el divino Será nuestro gran juez Y verás que ganarás La partida del dolor Tu crueldad O mi valor Y el divino Será nuestro gran juez La partida del dolor Y llorará Tu crueldad Y entrará yo tu dolor como tu amor, y verás quien ganará la partida del dolor, tu crueldad o mi valor, y el divino será nuestro gran juez. Y verás quien ganará la partida del dolor, tu crueldad o mi valor, y el divino será nuestro gran juez. Y el divino será nuestro gran juez. Música No puede ser no mi cariño, que nuestro amor se va extinguiendo, se acaba como amor fingido, como agua cae entre mis dedos. ¿A quién le importará mi angustia, mi dolor? ¿A quién si ya no estás conmigo? ¿A quién le contaré mis penas si te vas? Al fin terminaré pidiendo. Vamos, ábreme las venas, si quieres comprobar cariño, y en cada gota de mi sangre tú verás, inmenso, inmenso amor por ti. Y en cada gota de mi sangre tú verás, inmenso, inmenso amor por ti. No puede ser no mi cariño, no hay nadie quien te dé estas pruebas. ¿A quién le contaré mis penas si te vas? Al fin terminaré pidiendo. Vamos, mírame el cerebro, y verás pues mis pensamientos. Si hay uno que no esté contigo me dirás, me voy sin decirme adiós. Si hay uno que no esté contigo me dirás, me voy sin decirme adiós. ¡Gracias! No puede ser no mi cariño, no hay nadie quien te dé estas pruebas. ¿A quién le contaré mis penas si te vas? Al fin terminaré pidiendo. Vamos, ábreme las venas, si quieres comprobar cariño, y en cada gota de mi sangre tú verás, inmenso, inmenso, inmenso amor por ti. Vamos, mírame el cerebro, y verás pues mis pensamientos. Si hay uno que no esté contigo me dirás, me voy sin decirme adiós. Si hay uno que no esté contigo me dirás, me voy sin decirme adiós. Si hay uno que no esté contigo me dirás, me voy sin decirme adiós. Si hay uno que no esté contigo me dirás, me voy sin decirme adiós. Si hay uno que no esté contigo me dirás, me voy sin decirme adiós. Si hay uno que no esté contigo me dirás, me voy sin decirme adiós. Si hay uno que no esté contigo me dirás, me voy sin decirme adiós. Hoy, ya convencida de tu vida, fragrazada, quieres volver a mí, tú, tú que pecaste, igual que Magdalena. Arrepentida, quieres volver a mí, te repito que nunca me dejé de aquí. Pecaste como una Magdalena, solo lástima y pena, es lo que siento por ti. Pecaste como una Magdalena, solo lástima y pena, es lo que siento por ti. Por ti. Por ti. Pecaste como una Magdalena, solo lástima y pena, es lo que necesitas... Pecaste como una Magdalena All the steam chocakan y pena, es lo que siento por ti. Por ti. Aquí he venido, si ya lo sé todo, ya no podrás engañar ni otra vez Ya me di cuenta de la gran mentira que siempre hubo en tu corazón Sinceramente quiero decirte que entre los dos todo terminó Es por demás nuestro amor fracasado y he vuelto a ti como cuento de horror Yo que te he dado un amor tan bonito y lo agachaba como al proceder Aquí he venido, si ya lo sé todo, ya no podrás engañar ni otra vez Aquí he venido, si ya lo sé todo, ya no podrás engañar ni otra vez ¿A qué has venido? Es en vano que vuelvas Una vez tú me engañaste, ya jamás podré creer Sinceramente quiero decirte que entre los dos todo terminó Es por demás nuestro amor fracasado y he vuelto a ti como cuento de horror Yo que te he dado un amor tan bonito y lo agachaba como al proceder Aquí he venido, si ya lo sé todo, ya no podrás engañar ni otra vez Aquí he venido, si ya lo sé todo, ya no podrás engañar ni otra vez Ya no podrás engañar ni otra vez Brujerías, brujerías, sortilegios y brujerías Brujerías, brujerías, ya no quiero tus brujerías Entre naipes y pañuelos de colores Practicabas tus dañosas brujerías Y a mi pobre corazón lo aprisionaste Fui víctima de tu mil hechicerías Ovejo de araña, quiero mal, si adivinaste Los amueros de mi mano temblorosa Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Brujerías no Brujerías no Sartilegios no Ya no quiero más Brujerías Brujerías no Sartilegios no Brujerías no Ten piedad ya no me hagas sufrir Con extraña giromancia adivinaste Los amueros de mi mano temblorosa Blacia florosa Blacia florosa Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Y en pago del hechizo te cobraste Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías ¡Brujerías no! ¡Brujerías no! ¡Sos privilegios no! ¡Ya no quiero más! ¡Brujerías no! ¡Sos privilegios no! ¡Ya no quiero más! ¡Brujerías no! ¡Brujerías no! ¡Sos privilegios no! ¡Brujerías no! ¡Ten piedad ya no me hagas sufrir! ¡Ten piedad ya no me hagas sufrir! ¡Ten piedad ya no me hagas sufrir! ¡Brujerías! ¡Brujerías! ¡Sos privilegios! ¡Y brujerías! ¡Brujerías! 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 ¡Ya no quiero! ¡Brujerías! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me cansé de que llegues tan tarde Y al abrirte la puerta con olor a otro hogar Con la misma mentira me dices que vuelves por el hijo nuestro Ya me cansé y no soporto más Heroína no soy, yo soy de carne y hueso Ay, de hoy será por nuestro bien No se aparte más ni ganas de este amor Ay, qué martirio vivir en esos años contigo Fingiendo ser feliz, ocultando tu traición Ya me cansé Me voy y te dejo libre por amor a mis hijos Por respeto este hogar Porque en altar bendito te juré respetar Pero me cansé Me voy y te dejo libre por amor a mis hijos Por respeto este hogar Porque los quiero tanto, por eso es que me voy Pasos de madrugada que me llenan de dolor Puñalada traición que mata nuestro amor Porque te di mi vida, te perdoné mil veces Porque te di dos hijos que son la causa y la razón Al fin lo decidí Me voy con ellos Adiós Ya me cansé Y no soporto más Heroína no soy Yo soy de carne y hueso Ay, pero ay Será por nuestro bien No soporto más Ni ganas de este amor Ay, qué martirio vivir en esos años contigo Y Dios es fiel testigo Yo nunca te falté Ya me cansé Me voy y te dejo libre por amor a mis hijos Por respeto este hogar Porque los quiero tanto, por eso es que me voy Me voy y te dejo libre por amor a mis hijos Ay, 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 ay Noche cualquiera, para mí fue la primera como gozaste conmigo Yo creía ciegamente que tu amor era sincero Me entregaba en cuerpo y alma, no te puse condiciones Te has bebido mi inocencia, mis albores de quince años Para ahora decirme que no me querías Malo, 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 que malo fuiste conmigo Malo, 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 como manchaste mi arminio Malo, 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 que malo fuiste conmigo Malo, 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 jugaste con mi cariño Para ir en busca tuya inventaba mil mentiras Muchachita quinceañera, mi padre le mentí Hoy te llevas de recuerdo mi cantor Y entre sábanas te sueño, mira pues Es que fuiste el primero para mí Siempre te recuerdo Hoy te llevas de recuerdo mi cantor Y entre sábanas te sueño, mira pues Y aunque debería odiarte, pero no Siempre te recuerdo Ay, 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 que malo fuiste conmigo Pero aún no te recuerdo Yo te di mi ilusión en una noche cualquiera Para mí fue la primera como gozaste conmigo Yo creía ciegamente que tu amor era sincero Me entregaba en cuerpo y alma no te puse condiciones Te has bebido mi inocencia, mis albores de quince años Para ahora decíreme que no me querías Malo, 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 que malo fuiste conmigo Malo, 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 como manchaste mi niño Malo, 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 que malo fuiste conmigo Malo, 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 jugaste con mi cariño Para ir a buscar tu vida inventaba mil mentiras Muchachita quinceañera a mi padre le mentí Hoy te llevas de recuerdo mi cantor Y entre sábanas te sueño, mira pues Es que fuiste el primero para mí Siempre te recuerdo Hoy te llevas de recuerdo mi cantor Y entre sábanas te sueño, mira pues Y aunque debería odiarte, pero no Siempre te recuerdo Malo, 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 que malo fuiste conmigo Malo, 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 como manchaste mi arminio Malo, 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 que malo fuiste conmigo Malo, 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 jugaste con mi cariño Malo, 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 que malo fuiste conmigo Malo, 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 como manchaste mi arminio Malo, 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 que malo fuiste conmigo Malo, 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 que malo fuiste conmigo Malo, 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 que malo fuiste conmigo Los testigos que te llevo muy dentro del alma, que duermes conmigo, el retrato que yo me secuestré de tu cuaderno, recibidor eterno, de mis besos lo sabe. No lo sé, que tiemblo de pensar que llega el día, que me hables y yo no sé lo que haría, huiría, no lo sé. Hasta el oso deja el espal, que guarda en el despal, recuerda nuestra historia. Sus ojazos de vidrio, se nublaron al verme, porque llegué sin ti. Aún te hablo de pensar que llega el día, que me hables y yo no sé lo que haría, huiría, no lo sé. El retrato que yo me secuestré de tu cuaderno, recibidor eterno, de mis besos lo sabe. No lo sé, que tiemblo de pensar que llega el día, que me hables y yo no sé lo que haría, huiría, no lo sé. Hasta el oso deja el espal, que guarda en el despal, recuerda nuestra historia. Sus ojazos de vidrio, se nublaron al verme, porque llegué sin ti. Aún tiemblo de pensar que llega el día, que me hables y yo no sé lo que haría, huiría, no lo sé. Ay, no lo sé, no lo sé. Sentado en el banco de aquel parque, bajo el árbol que cobija nuestros nombres, Creo verte tan bonita y tan preciosa, como cuando eras mi amor e ibas conmigo. Hoy te veo tan bonita más que antes, pero pasas con el hombre que no quieres. Hoy te veo tan bonita más que antes, que dolor siento en el alma que te quiere. Para qué, para qué te di mi vida, para qué si no la merecías, para qué puse mi vida en tus manos, Si hoy me matas de dolor, conmigo partida, para qué puse mi vida en tus manos. Si hoy me matas de dolor, qué mala eres, sigue nomás, prosigue tu camino. Hazme el daño que tú quieras, pero espera, cuando no haya la belleza que ahora tienes. Y no encuentres a este hombre que te quiere, sentirás en carne propia lo que hoy me haces. Será tarde, ya no habrá quien te perdone. Para qué, para qué, para qué te di mi vida, para qué si no la merecías, para qué puse mi vida en tus manos. Si hoy me matas de dolor, qué mala eres. Sigue nomás, prosigue tu camino. No, hazme el daño que tú quieras, pero espera, cuando no haya la belleza que ahora tienes. Y no encuentres a este hombre que te quiere, sentirás en carne propia lo que hoy me haces. Será tarde, ya no habrá quien te perdone. ¿Para qué, para qué, para qué te di mi vida, para qué si no la merecías, para qué puse mi vida en tus manos. Si hoy me matas de dolor, con tu partida, para qué puse mi vida en tus manos. Si hoy me matas de dolor, qué mala eres. Si hoy me matas de dolor, con tu partida, con tu partida, con tu partida, con tu partida, con tu partida. Si hoy me matas de dolor, con tu partida, 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 con tu partida. Y fue sin quererlo, porque esperaste tanto tiempo. ¿Por qué, para 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 qué. Hoy que te quiero tanto, tanto, justo ahora me olvidas. ¿Por qué esperaste tanto tiempo a que de ti me enamore? ¿Por qué me diste de beber tu posima de olvido? Hoy que te quiero tanto, tanto, que de este amor ahí me espanto. Hoy que te quiero tanto, tanto, justo ahora me olvidas. ¿Por qué esperaste tanto tiempo a que de ti me enamore? ¿Por qué me diste de beber tu posima de olvido? Hoy que te quiero tanto, tanto, que de este amor ahí me espanto. Hoy que te quiero tanto, tanto, justo ahora me olvidas. ¿Por qué esperaste tanto tiempo a que de ti me enamore? ¿Por qué me diste de beber tu posima de olvido? Hoy que te quiero tanto, tanto, justo ahora me olvidas. Hoy que te quiero tanto, tanto, justo ahora me olvidas. Oye, 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 ole, ole, ¡a gozar! En primavera se fue a quien yo tanto quería En primavera se fue mi pan de azúcar y mi golosina En primavera se fue a una lágrima seca en mi hondo penal Lágrima seca de amor, huella profunda del alma En primavera se fue a una lágrima seca en mi hondo penal Lágrima seca de amor, huella profunda del alma En primavera se fue a quien yo tanto quería En primavera se fue mi pan de azúcar y mi golosina En primavera se fue a una lágrima seca en mi hondo penal Regresa pronto mi amor, mi pan de dulce y mi medicina Regresa pronto a mi lado trayendo contigo ganas de vivir Regresa pronto mi amor, mi pan de dulce y mi medicina Regresa pronto a mi lado trayendo contigo ganas de vivir Regresa pronto mi amor, huella profunda del alma Lágrimas seca de amor, huella profunda del alma, en primavera has dejado una lágrima seca en mi hondo penal. Regresa pronto mi amor, mi pan de dulce, mi medicina, regresa pronto a mi lado trayendo contigo ganas de vivir. Y ya nos subamos con chicle, pizza, té. Música Virgencita de Chapi, patrona de Arquipa, virgencita añorada, mamita tan soñada, con tu guardián en el miti, pureza del silla. Tu pueblo reverente, te pide a la ciudad, manita protectora, también castigadora. El pueblo que te adora, es la blanca ciudad. Te imploran potentados, te adoran labradores. A todos los escuchas, porque crees tu bondad, dijiste Sayayafi, pueblito de pastores. No, por favor, no llores, virgencita de Chapi. He llegado a ti, he llegado a siete tordos, a pies autos, pero tú, mi ten bendita, me das fuerza, he de quedar cansado, al santuario bendito. A pie, mamita linda, a pie para adorarte, no, no te pongas triste, a la hora que me marché, tampoco no me llores, virgencita de Chapi. Balsecito para mi tierra linda de Arequipa, y su virgencita de Chapi. Estoy enamorado de una linda chiquilla, que me ha robado el alma y todo el corazón, de día y de noche. Viven mis pensamientos, la quiero con el alma, la quiero con pasión. Yo no sé qué voy a hacer, para conseguir su amor. Yo no sé qué voy a volver, si no es mío su querer. Yo no sé qué voy a hacer, para conseguir su amor. Yo no sé qué voy a volver, si no es mío su querer. Estoy enamorado de una linda chiquilla, que me ha robado el alma y todo el corazón, de día y de noche. Viven mis pensamientos, la quiero con el alma, la quiero con pasión. Estoy enamorado de una linda chiquilla, que me ha robado el alma y todo el corazón. Yo no sé qué voy a volver, si no es mío su querer. Yo no sé qué voy a hacer, para conseguir su amor. Yo no sé qué voy a volver, loco me voy a volver, si no es mío su querer. Estoy enamorado de una linda chiquilla, que me ha robado el alma y todo el corazón. De día y de noche, vive mis pensamientos, la quiero con el alma, la quiero con pasión. Estoy enamorado de una linda chiquilla, que me ha robado el alma y todo el corazón. De día y de noche, vive mis pensamientos, la quiero con el alma, la quiero con pasión. ¡Ey, amigo, ponga mi canción! Y por qué no dices que de blanco te llevé, pero no hay papel ni documento que amar obligue. No es mi señora, pero me adora como Dios manda, y yo la quiero, es mi única mujer. No es mi señora, pero me guarda las espaldas, no es mi señora y me valora sin interés. Lo que la gente anda diciendo, nada me importa, que tengo amante que por su culpa te abandoné. Tú me dejaste y ella con mi moscuro, mi llanto, nosotros fuimos dos corazones en alquiler. ¿De qué me valió? Que le viste que eras de blanco. ¿De qué me sirvió? Las guirnaldas y la fiesta. De ese pasado solo me quedan negros recuerdos, de tu cariño no más me queda la cicatriz. De aquel rosal que me ofreciste, solo han quedado las espinas, collarte, penas y traiciones que tú me diste. Lo que la gente anda diciendo, nada me importa, que tengo amante que por su culpa te abandoné. Tú me dejaste y ella con mi moscuro, mi llanto, nosotros fuimos dos corazones en alquiler. ¿De qué me valió? Que le viste que eras de blanco. ¿De qué me sirvió? Las guirnaldas y la fiesta. De ese pasado solo me quedan negros recuerdos, de tu cariño no más me queda la cicatriz. Lo que la gente anda diciendo, nada me importa, que tengo amante que por su culpa te abandoné. Tú me dejaste y ella con mi moscuro, mi llanto, lágrimas de hombre que con tu engaño siempre lloré. Con la que hoy vivo no es mi señora pero me adoran y eso me basta porque con ella soy feliz. Con la que hoy vivo no es mi amor. En la que volviste, en la que volviste, no me encontraste en el cuartito. Ya no podía soportar la pena al verme solita. Y ahora que has llegado te vas a dar cuenta que triste es vivir sin un cariño. Y tendrás que llorar, y tendrás que llorar, y verás que duele quedarse solito. Y tendrás que llorar, y tendrás que llorar, y verás que duele quedarse solita. Cuando te alejaste de mí te fuiste riendo, mientras yo lloraba al verte partir. Y ahora que has vuelto al cuartito que dejaste, llorarás solito, solito y sin mí. Y ahora que has vuelto al cuartito que dejaste, llorarás solito, solito y sin mí. Y ahora no más, y verás que duele quedarse solito. Y te quedaste solita, compadrita. Pero más vale solita que mal acompañada, compadrita. Y el día que volviste, el día que volviste no me encontraste en el cuartito. Ya no podía soportar la pena al verme solita. Y ahora que has llegado, te vas a dar cuenta que triste es vivir sin un cariño. Y tendrás que llorar, y tendrás que llorar, y verás que duele quedarse solito. Y tendrás que llorar, y tendrás que llorar, y verás que duele quedarse solita. Cuando te alejaste de mí te fuiste riendo, mientras yo lloraba al verte partir. Y ahora que has vuelto al cuartito que dejaste, llorarás solito, solito y sin mí. Y llora nomás, y verás que duele quedarse solito. Y llora nomás, y verás que duele quedarse solito. Y llora nomás, y verás que duele quedarse solito. Así como es posible que vayas de otro brazo, porque no puede ser lo que dicen de mí. Que yo ya te olvidé, que tengo otro querer, todo es verdad, puedes creerlo. Tú que creías que sin ti me moriría, pero aunque tarde felizmente te olvidé. Sigue tu camino cualquiera, más en mi vera jamás te quiero ver. Sigue tu camino, y no vuelvas, pues solamente lograrías mi vida. Tú que creías que sin ti me moriría, ahora en cambio pide ruegas mi querer. Puedes amarme si lo deseas, pero no implores que también te quiera yo. Puedes amarme si lo deseas, pero no implores que también te quiera. Sigue tu camino cualquiera, más en mi vera jamás te quiero ver. Sigue tu camino cualquiera, más en mi vera jamás te quiero ver. Sigue tu camino, y no vuelvas, pues solamente lograrías mi vida. Tú que creías que sin ti me moriría. Tú que creías que sin ti me moriría, ahora en cambio pide ruegas mi querer. Puedes amarme si lo deseas, pero no implores que también te quiera yo. Sigue tu camino cualquiera, más en mi vera jamás te quiero ver. Sigue tu camino y no vuelvas, es vergonzoso regalarte mi piedad. Sigue tu camino cualquiera, más en mi vera jamás te quiero ver. Sigue tu camino cualquiera, más en mi vera jamás te quiero ver. Sigue tu camino cualquiera, más en mi vera jamás te quiero ver. Sigue tu camino cualquiera, más en mi vera jamás te quiero ver. Antes de muerto al señor juez. Mire señor, yo la quería, yo la adoraba con gran pasión. Pero una tarde, quedé el perabajo, yo regresaba y con su amante la encontré. Al ver la infamia delante de mis hijos, cometió adulterio profanando mi hogar. Ciego de ira, hárme mi mano, hárme mi mano y a los dos yo los maté. Perdón no pido, perdones de copales, piedad no imploro, no pido compasión. Cuiden mis hijos, culpa no tienen, que por la infamia tengan que sufrir. Cuiden mis hijos, culpa no tienen, que por la infamia tengan que sufrir. Si la justicia, porque la sociedad lo exige, debe matarme, yo lo acepto y lo comprendo. Pero piensen que matándome, triuncarán vidas ajenas, que no tuvieron culpa de ser mis hijos. Al ver la infamia delante de mis hijos, cometió adulterio profanando mi hogar. Ciego de ira, hárme mi mano, hárme mi mano y a los dos yo los maté. Perdón no pido, perdones de copales, piedad no imploro, no pido compasión. Cuiden mis hijos, culpa no tienen, que por la infamia tengan que sufrir. Cuiden mis hijos, culpa no tienen, que por la infamia tengan que sufrir. Si una lo engañó, búsquese otra y ya deje de beber. Música Hoy encontré a una persona taciturna, porque su amada se casaba no sé dónde. Le vi llorar amargas lágrimas de hombre, que poco hombre me resultó que al final. Música Mire usted amigo, si le ocurre este problema, lo venceremos sin un trago de licor. No se desgrase por favor, ya no le rueguen vanoés, búsquese otra y ya no beba por favor. Estos harapos, cubridores de mi carne, son consecuencia de meterme allí en el bar. Embrutecerme, olvidar de su felonía. Música Mire mi amigo, al final no lo veré. Usted es tan joven, una vida por delante, no se derrumbe a la primera que perdió. Nada acabado para usted, recién comienza a vivir. Mire mi amigo, y no termine como yo. Música 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 Hoy encontré a una persona taciturna, porque su amada se casaba no sé dónde. Le vi llorar amargas lágrimas de hombre, que poco hombre me resultó que al final. Mire usted amigo, si le ocurre este problema, lo venceremos sin un trago de licor. No se desgrase por favor, ya no le rueguen vanoés, búsquese otra y ya no beba por favor. Estos harapos, cubridores de mi carne, son consecuencias de meterme allí en el bar. Embrutecerme, olvidar de su felonía. Mire mi amigo, al final no lo logré. Usted es tan joven, una vida por delante, no se derrumbe a la primera que perdió. Nada acabado para usted, recién comienza a vivir. Mire mi amigo, y no termine como yo. Nada acabado para usted, recién comienza a vivir. Mire mi amigo, y no termine como yo. Música Por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te olvidaré, porque en verdad te quiero. No es un capricho, ni un pasatiempo, es amor sincero. Tú eres el único a quien yo amo, mi amor primero. Yo no te cambio, por todas las estrellas, por las cosas más bellas, por nada del mundo te olvidaré. Por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te olvidaré. Música Porque en verdad te quiero, no es un capricho, ni un pasatiempo, es amor sincero. Tú eres el único a quien yo amo, mi amor primero, yo no te cambio. Por todas las estrellas, yo no te cambio. Por las cosas más bellas, por nada del mundo te dejaré. 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 ¡Por nada!